A la señora Francia Albani, Giraldo Cortés, de la Asociación Ciencia y Conciencia, quien ya hemos visto, realiza esta maravillosa labor dirigida a los niños, niñas y adolescentes peregranos. La invitamos para que reciba esta estatuilla que le identifica como la Mujer Confamiliar 2014. Bueno, un saludo muy especial para todos. Mi nombre es Francia Albani, Giraldo Cortés. Soy la feliz ganadora del premio Mujer Confamiliar y soy la directora cultural y artística de la Asociación Universalista Ciencia y Conciencia. ¡Gracias!